¿Hasta cuándo tendré que esconder? ¿Lo que yo siento verdadera mentiriendo en mi ser? Ya lo aguanto mal, asedido no aguanto más el dolor Necesito tu ayuda, por favor ¿Hasta cuándo, hasta cuándo tendré que esconder? ¿Lo que yo siento verdadera mentiriendo en mi ser? Ya lo aguanto mal, asedido no aguanto más el dolor Decir tu ayuda por favor Estoy cansado de decir Que todo está bien en mí Y que nada me pasa en mí No, 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 no Cuánto es tu amor indotable Que yo aporto con la sonrisa y el dolor Y yo le dije adiós Hasta cuando, hasta cuando te tengo que esconder Lo que yo siento verdaderamente debe ser Te lo vas a buscar a ser y te lo vas a comprarse el dolor Necesito tu ayuda por favor Hasta cuando, hasta cuando te tengo que esconder Lo que yo siento verdaderamente debe ser Te lo vas a buscar a ser y te lo vas a comprarse el dolor Necesito tu ayuda por favor Pues se acabó este dolor La que sentía muy adentro de mi corazón ¿Por qué? Si es una ayuda No, 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 no ¡2 ¡Vamos! ¡Vamos!